¡Suscríbete! Dicay, no puedes conseguir uno, hay que... Dios, no voy a aprender nunca. De hecho, creo que sé dónde he encontrado. ¿En serio? Sí, te sonará. Cloverdale. Vale, sí, genial. Lo único que tenemos que hacer es conseguir cruzar las montañas. Claro, tienes razón, eso sería imposible. Dios mío, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme. ¿Es un orden? Sí, vale. No, es que... no, claro, no es un orden. Pues no lo sé, ¿vas a llevarme o no? Abrígate, poco equipaje. ¿Eh, Dic? Por Dios, si vas a decir gracias otra vez, me... Avísame cuando estés lista. ¿Va a algún lugar, Teniente? Coronel, Capitán. Sí, vamos a intentar recuperar un aparato que necesito. Ya veo. ¿Cómo va progresando? Bien, bien con Dic. El Cabo St. John, con su ayuda he conseguido progresar bastante. Gracias por asignarlo a mi proyecto. Bueno, el Teniente Weaver también ha progresado mucho. Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana. Lo sé. La mía estará lista pronto. Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato. El equipo se puede reemplazar. Usted... No. He estado en la mierda antes, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Continúe, Teniente. Cabo. Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo. Me gustaría comprobar su función. Es que, ¿de qué va todo eso? ¿Qué? Los sí señor, no señor, los saludos, rangos y uniformes no tienen mucho sentido viendo la situación. Estuviste en el ejército, tú sabrás. Era distinto. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. Yo qué sé. Tener un ejército tenía más sentido. Yo creo que lo tiene más ahora. ¿Por? Todo es un puto caos. Necesitamos orden y disciplina, o no lo contaremos. He estado en muchos campamentos a los que les va bien, sin un coronel que les atosigue. ¿Sabes qué es gracioso? De la importancia de uniformes y rangos. No, ¿qué? Solía pensar lo mismo del club. Quiero decir, teníais rangos. Como capitán de ruta y presidente. Presidente, llevabais insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando ibais juntos en moto, parecíais un ejército. Bueno, menos por las barbas y las motos. Ahora que lo dices... Lo entiendo. ¿Sabes? Me sorprendió que no llevaras la chupa cuando viniste al campamento. Pensaba que no te la quitarías por nada. Ni por el fin del mundo. Vale, mi chupa. Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Bueno, eso sí. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del monte Tilsen. Vale. ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Sí, pero los estacionados tenían... problemas ossunos. ¿Osunos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta. Tenemos órdenes de evitar que nadie... ¿De evitar que nadie qué, cabo? Lo siento. No he visto que era usted. Es por el coronel, señor. Nos ha dado órdenes de que vigilemos para que no haya desertores. ¿Me está acusando de desertar? No, señor. Entonces, apártese. Cabo, ¿por qué sigue ahí? Apártese de una vez de mi camino. Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que informar de esto. Sí, perfecto. ¡Ha sonado serio! ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar. ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo y que no cuestione nunca a un oficial. ¡Dios santo! ¿Qué pasa? Nada. Es que... La vista desde aquí es... Es increíble. Sí. Supongo. Ya ni lo miro. No presto atención. Digo. ¿Cómo que no? Es impresionante. Sí. El mundo agradece ver otro amanecer. Si te pasaras todo el día mirando un microscopio, lo apreciarías más. Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa. Siento sincera, tenía temporadas en las que no creía que, bueno, ya sabes, fuera a ver otro amanecer. Sí, sé lo que se siente. ¿Qué te hacías aquí? O sea, antes. Pues, no sé. Era demasiado terco para rendirme, supongo. No me lo creo. Me rendí. O sea, lo hice. Entonces, no sé, jodieron a Buser y tuve que... Bueno, no iba a dejarlo morir, ¿sabes? Y verle así, luchando por seguir, sin razones para ello. Sin una puta razón. Supongo que no quería... dejarlo ahí tirado. No quería acabar así. Y entonces descubrí que seguías viva. Y ahí... Ahí es cuando... Cuando de verdad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... De entonces recordé que aún tenías mi anillo de mongrel. Y eso me ayudó a seguir. Pensé en buscarte. En recuperarlo. Pero ya sabes cómo acabó. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, lo sabes, ¿no? Sí. Sí. Podemos ganar, Diko. Podemos. ¿Te quieres convencer a mí o a ti? Estamos ya cerca, ¿no? Sí. Estamos llegando al túnel Tilsen. Tienes que ayudarme a quitar eso del medio. Madre mía, ¿qué coño es eso? Es un sigilo. Una señal de aviso de los Ripp. ¿Qué son los Ripp? Ripp. Descansa en paz. En latín. Eran una secta. Se cortaban a sí mismos, adoraban a los engendros. Querían ser como ellos. Bueno... ¿Has podido ver lo que pasaba si te negabas a ser como ellos? ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar. ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro. No. 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 Vale, a ver Esto va a estar estrechito Dios Normal que la gente ya no use coche Esto no es nada Hay un túnel en la carretera de Belknap Que Buser y yo solíamos usar Había un atasco de más de un kilómetro Por un puesto de nero Cuando lo infestaron Suena horrible Hay cosas peores, pero sí ¡Esto me suena! Sí, sí, ya está ahí Vaya Pensaba que no volvería a ver este sitio Vale, bien Aún hay electricidad Sí, no me sorprende Hay paneles solares en el tejado principal Creo que también hay rumores Sobre un generador nuclear, pero nunca lo llegué a ver Vale, y como cojones vamos a entrar Te lo enseñaré Como dijiste, aún hay electricidad Sara Ayrin Wittaker Código 2007659 Buenos días, Sara Ayrin Wittaker Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron Youth 751 días desde su último acceso Por favor, sube Bueno, teníais más alta tecnología de la que recordaba En realidad no es para tanto Ayrin no es inteligente Es como una aplicación de móvil, Tunea ¿Ayrin? Asistente inteligente de respuesta de interfaz La leche ¿Qué pasa? Nada, es que... ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida Sara, esto debería estar seco Es el sistema de riego Está todo automatizado Mientras haya corriente Es autosuficiente Vaya, vaya Joder Este lugar tiene de todo Tiene comida Tiene agua Electricidad Tiene una valla de cojones Me sorprende que nadie haya... Acampado aquí Lo que dijiste Aún hay electricidad Eso significa 8000 voltios Diciéndote que ni te acerques ¿Ves? ¡Vamos! ¡Algánchate! ¡Argánchate! ¡Sara! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! Putos cuervos. Putos cuervos. Están infectados. Esa es la razón de que sean hiperagresivos. Por eso son un puto cañazo. Creo que nos irá bien mientras no hagamos ruido. Vale. Vamos. Vale. ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara. ¿Qué es tan... ...gente trabajaba contigo, ¿no? ¿Los conocías? Sí. Sí, los conocía. Venga, vamos. ¿Entonces alguien les disparó? ¿Cuando estaban, qué, yéndose? Bueno, sí, eso parece. ¿Y luego lo cerraron todo bien y se tiraron? ¿Por qué harían eso? No lo sé, Dicco. No estaba aquí. Sarairín, Wittaker, código 2007659. Mierda. Este no funciona. Vamos, hay otro en esta dirección. Vale, entonces... ¿Cómo la llamas, Aidy? ¿Por qué Aidy va en la verja y no en la puerta? Lo que me sorprende es que funcione. Me acuerdo de los de informática quejándose siempre de que se les caía el sistema y eso, con mantenimiento semanal. ¿Han pasado, qué, dos años? Me cago en... No entiendo por qué estos no funcionan. Eh, Sara, ¿no has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí, ¿por? Igual ya estaban dentro. Hijos de puta. Dios, tienes razón, me dejaron fuera. ¡Eh! ¡Eh, abridnos! ¡No vamos a haceros daño! ¡No venimos a quedarnos! ¡Abridnos! Bueno, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, tengo una idea, vamos. Hay una escalera tras el edificio de mantenimiento. ¿Pero por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada. Seguramente será un error. Y las salidas de emergencia no se cierran. Protocolos de seguridad de Cloverdale. Vale, aquí es. Ahora a ver cómo supimos ahí arriba. Espera, espera. Eh, si le doy al pasador. Buen tira. ¿Lo has hecho antes? Un par de veces. No lo veo claro. ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento, pero te juro que no hay forma de que nadie haya atravesado esa valla. Conozco a esta gente y si Jim está ahí, va a dejarnos entrar. ¿Jim? 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 ¿Se huerta ese? ¿Jim, el que casi me pega un tiro por intentar recogerte? Con eso fue hace mucho tiempo y todo ha cambiado mucho. Sí, y no a mejor. Sara Irene Whittaker, código 2007659. Buenos días, Sara Irene Whittaker. Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron View. Han pasado siete minutos desde su último acceso. Espere. ¿Ves? Te lo dije. Las otras puertas tienen que estar jodidas. ¿Listo? Agáchate. ¿Qué hijo de puta? Sí. Solo me he enseñado este mundo. Es solo confiar y esperar lo que sí. Sí, ya estoy empezando a entenderlo. Quédate aquí, cuédate. Alísame, cuándo se hace. Ándale, difícil de mantenimiento. Si nos pones a tiro, cárgate los putos alpanoces, esa voz me está volviendo loca No me espodigo Aviso, se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso, se autoriza el uso de fuerza Despejado Voy ¿Crees que vas ganando? Alerta, alerta Se ha acabado de desplegar La policía está Rilla seca, a favor Alerta, alerta Alarma de Número 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad del edificio de mantenimiento Hay que subir escaleras y cruzar el puente subjetivo Vale, te sigo Me han dado Se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso, se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso, se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos La policía está de camino La policía está de camino Ríndase, por favor Cerrada, espera Aviso, se ha bloqueado la seguridad interna ¿Listo? Aviso, se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso, se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso, se autoriza el uso de fuerza La policía está de camino Ríndase, por favor Alerta, alerta Alarma de Número 4 Ya lo veo Aviso, se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Aviso, se autoriza el uso de fuerza Una vez más Sarairín Wittaker, código 2007659 Anular seguridad y la puta respuesta de voz ¿Qué? ¿Alerta? ¿Se ha llamado a emergencias? Sí La policía es... Ya sé, por favor Jim, espera Pero será cabrón Bueno, como he dicho, ha cambiado mucho Podría hacer algo con esto Alerta 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad al edificio de mantenimiento Nada por aquí Me acuerdo de cuando hice esta foto Aviso, se autoriza el uso de fuerza letal contra los intrusos Se autoriza el uso de fuerza Despejado Despejado Igual Alerta, alerta Se ha llamado a emergencias La policía está de camino Ríndase, por favor Vale, es seguro Aviso 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 Sara Ayrin Sara Ayrin Wittaker Código 2 007659 Anular seguridad y la puta respuesta de voz Acceso denegado Sara Ayrin Wittaker Su autorización ha sido revocada Alerta, alerta Hable con un administrador que le asista Será cabrona Díganse, por favor Oye, entrar por ahí habría sido una trampa mortal Están todos apuntando hacia la puerta Necesitamos un plan mejor Sí, tienes un Alerta, alerta Alarma de nivel 4 Bueno, puede Se puede subir al tejado desde aquí Por aquí Vale, hay un saliente Deberías poder subir desde esa unidad de aire Dirás que tú deberías poder subir desde esa unidad de aire Mira, quiero que subas ahí Que abras fuego Atrae su atención Cuando miren arriba Entraré desde aquí Los pillaré por sorpresa Vale, sí, es un plan genial Pero tiene... Tiene un problema La puerta sigue cerrada Alerta, alerta Mierda Vamos, tengo una idea La policía está de camino Ríndase, por favor Alerta, alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad al edificio de mantenimiento Pon la mano en el lector Espera Espera, ¿qué haces? Sí, estoy dentro Han bloqueado la seguridad Pero no los códigos de administrador Desde aquí puedo darte un código de acceso temporal ¿Vale? ¿Este es tu código listo? Ah, sí Tu nombre y código 542-9009 ¿Lo tienes? Ah, 542-9009 ¿Es así? Sí, vamos Alerta, alerta Se ha llamado emergencias La policía está de camino Ríndase, por favor Alerta, alerta Alarma de nivel 4 Me hace falta un poco de ayuda Vale, espera Personal de seguridad al edificio de mantenimiento ¿Listo? Sí ¿Ya está? ¡Sí! Espera que los distraiga y luego entra No te arriesgues ¿Estás de coña? Es lo único que hago Vale Ve Por fin Por fin Alerta, alerta Se ha llamado emergencias ¿Se quién pasa ahí? Respóndeme, joder Soy Sarah Wittaker Esa y John Código 542-9009 Diles que no disimpanen ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No tiene que acabar así! Es su primer acceso ¡Va por allá! Joder Jim, escúchame ¡Ah! ¡Vete a la mierda! ¡Habarás caído cuantos podías! Se autoriza el uso de fuerza legal contra los intrusos. ¡Aviso! Se autoriza el uso de fuerza. ¡Túébrete! ¡Ya está! ¡Cállate! ¡Vámonos! 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 ¡Alerta! 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 ¡Se ha llamado... ¡Atatón! ¡Seasty! ¡Reviéntalo! ¡Rida siempre de paso! ¡Ah! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Imagradely! ¡Arenda! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Agrado delnguano! ¡ erradio ¡f intoops! ¡Personales y acertada! ¡Hira más de miedo! ¡Edén! Espera. Aviso. Yo trataré. Al contra los intrusos. Aviso. Se autoriza el uso de fuerza. Alerta. Alerta. ¡No dispares! ¡No! ¡Me rindo, me rindo! ¡No le dispares! ¡Lo necesitamos vivo! ¡He dicho manos arriba, joder! Vale, vale. Decidme lo que queréis. Vale. Venga. ¡Está limpio! ¡Nos estábamos defendiendo! Para abajo. Todos los muertos de fuera, Jim. Esos a los que les volaste los sesos. No sé de qué me hablan. ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? Puede que traerlas aquí. Pero tú no querías que hicieran eso. No podíamos arriesgarnos. ¡Volver a casa con sus familias! ¡Levanta! ¡Espera! 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 No puedo. No me obligues. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. ¿Uno? ¡No lo entiendes! ¡Dos! ¡Oye, no lo hagas! ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Espero... ...que sepas lo que haces. Gracias. Sí, sabemos lo que hacemos. No tienes por qué hacerlo. Déjame ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Venga. Quiero largarme de aquí. Todo era verdad. No quería creerlo. ¿De qué estás hablando? Dios, esto es culpa mía. No entiendo culpa de ti. Debería haberme dado cuenta al unirme a ellos. O sea, solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva y... Y de repente cambió todo. Lo sellaron todo. Me revocaron la autorización. Dios, David, no paraba de decirme, no me arrepentía que algo iba mal. Vale, vale, vale. ¿Quién es David Gorman? David Gorman. Era un becario de investigación. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica. Y que todo eran cosas de alta tecnología. Yo sabía que había millones de dólares en juego y que lo dejara estar. Y no me hizo caso. Hackeó el sistema, atravesó el cuarto fuegos. Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo. No sé, quería... Un proyecto secreto, más despacio. Quería ser el próximo Edward Snowden. Verás, quería tirar de la manta con todo esto. David Gorman. Deja el imperio del mal con el culo al aire y salva el mundo y todo ese rollo. Y no me hizo caso, Deacon. Le dije que se estaba volviendo paranoico. Y debió... Colarse aquí y coger una muestra de lo que coño sea que estuvieran cocinando aquí. Ahora, espera un poquito. ¿Qué quieres decir? Até algunos cabos un poco después. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverdale en Fairwell. Iba buscando a... Intentaba encontrar a David, pero ya se había ido. Hacía dos semanas que no estaba. Hubo una gran convención sobre ecología en Portland. Tuvo que ir a ver a un periodista. Seguramente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Oh, Dios mío. Y dos días... Después, todos los de la convención estaban infectados. Solo cogeron sus vuelos y se volvieron a casa. Y en una semana, habían muerto dos mil millones y medio de personas. Esto no puede ser culpa tuya. Vamos, no podrías haberlo parado. ¿Cómo ibas a hacerlo? Esa es la investigación. Mi investigación formó parte de esto. Y con yo formé parte de esto. Me... Me usaron. Oye, espera un momento. ¿Qué pasa? Las vallas eléctricas, ¿cómo las desactivo? Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿por? Vale. Es que hay mucha comida y estaba pensando en llamar por radio a Busser y avisarles a él y a Ricky y avisar el campamento de los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Enseguida voy. Vale. El de electricidad, sí, tiene que se gastar. Los cuerpos. Arreglado. Arde, hijos de puta. Arreglado. 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 ¡Gracias! 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 Me queda forzar esa puerta. ¡Ahora no! ¡Haito! Ah, sí, era bien. Busser, soy Deacon. Cambio. Los Lake, ¿hay alguien ahí? ¿Deak? ¿Deak, eres tú? Sí, Busser, soy yo. Me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el que trabajaba Sarah, cerca de Iron Buter, que estaba cerca de los Rips, ¿sabes de cuál hablo, no? Pues escucha, hay comida aquí, mucha comida, maíz, así que déselo a Ricky, a Iron Mike, diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sarah? Sí, la he encontrado, Bussman, la encontré. ¡Eso es! ¡La hostia, Rick! Nick, ¿cuándo la vas a traer de vuelta a Lost Lake? No, no, es momento para hablar de eso. ¿Dick? Sí. Dile... Dile... Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. ¿Busser? ¿Busser? ¡Busser! Lost Lake, cambio. Ay, joder. Lost Lake, adelante. Ricky, vale bien, escucha. ¿Dick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que ni vas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí, sí, la encontré. ¿De qué? Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. ¿Dick? Sí, vale. Escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas... ¿Vallas eléctricas? Y si venís aquí, preguntadle a Busser. Es donde trabajaba Sara, cerca de Iron View. Él conoce este sitio. Si venís aquí, vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad, Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. ¿Podrías decirle...? Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir de aquí. Adiós, Dick. ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender, hubo una luz, igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corto. Gracias, Ricky. Señor, aquí Curie. ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por su puesto en el paso Tilsen. Sí, Capitán. Hay una instalación de investigación. Es lo que Sara, la Teniente Whitaker, dijo. Hay un aparato que necesita. Iron View era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio. El coronel quiere saber por qué no han vuelto aún. Dígale que... ¿Has hablado con él? ¿Con Buser? Sí. Sí, sí, le he dicho que estás bien, estamos bien. Y que tenía que irme ya porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? No sé, no tiene buena pinta. Pero vale la pena intentarlo, así que... Vamos allá. ¡Despejado! ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo. Todo lo que tenía está calado. Disculpa. Creía que ya no iba a calentarme nunca. Sí. ¿Quieres comer algo o...? ¿Sí? Sí, vale. Sí. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. ¿Tienes frío? Ven aquí, ven. No. Don't te pierces. No hay paquemen. Eh, ¿qué le parece? ¿Verd giorno? No estamos三 kidding. No hay... No tengo miedo, no sé si future. No escuta porcar io. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.